La caminata de migrantes hondureños cruzó la frontera con Guatemala. Decenas de familias esperan llegar a pie a territorio estadounidense en búsqueda de una mejor vida. Me siento bien, gracias a Dios, porque vamos todos unidos como hermanos y apoyándolos unos a otros y luchando por un objetivo que llevamos todos, una idea positiva. La caravana fue recibida en la frontera por más de 100 policías guatemaltecos. Después de un tenso enfrentamiento de dos horas, los migrantes comenzaron nuevamente a andar acompañados de la policía. Dios que nos respalde y que nos ayude en este momento que estamos precarios en Honduras, matándonos con la luz, con la salud, con todo lo que estamos más bien preocupados con cuestiones de la seguridad, que en vez de protegernos nos están matando en Honduras. El presidente Donald Trump denunció que estos migrantes se están dejando llevar por las falsas promesas que les han hecho personas que buscan explotarlos. La migración en cadena no es algo bueno, la migración en cadena es mala. Necesitamos que entren personas, pero queremos que entren por mérito. Queremos personas que nos van a ayudar, es muy importante. La movilización inició el pasado 13 de octubre, días después de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamara a América Central para detener la migración masiva. A pesar de las trabas, los inmigrantes insisten en que quieren llegar a Estados Unidos por causa de la inseguridad y la falta de oportunidades de trabajo en su país. ¡Gracias! ¡Gracias!